Para que quede grabado, lo que dijimos recién es que hay que entregar el viernes de semana que viene el ejercicio 5 de la guía 6. Bueno, voy a compartir pantalla y arranquemos. Entonces, lo que vamos a ver hoy, vamos a empezar por la guía 7b. La clase pasada, con Matías, la guía 7a, así que hoy vamos a empezar por la guía 7b. Pero un poco voy a volver, en la mitad de la clase, a lo que vimos, con lo que vieron conmigo la semana pasada de la grama de Feynman y demás de la guía 6. Pero bueno, a ver, empecemos. Vamos a hablar, como ustedes ya están viendo, que toda esta parte de la materia lo estamos enfocando al análisis de las simetrías del aranjiano. No sé si ven completa la pantalla, o si estos cuadros a ustedes no los molestan. Lo que pongo por ahí. Bueno, entonces, lo que tenemos acá, si ustedes ven el aranjiano en Clay Gordon, si ustedes acuerdan bien, es de esta forma. Y lo que sale fácil de ver esto, es que fase invariante y se entra ante esta transformación. Si tomamos ahora un phi' que es igual a la iα por phi, vemos que esto es invariante, es invariante global ante 1. Entonces, cuando nosotros tenemos, como en este caso, que es un solo campo y le hacemos este cambio, donde α no depende de x, sino que es un cambio de fase global. Ahora, el problema en esto es que no es invariante local u1. Entonces, esto es algo que ustedes ya más o menos vieron, que cómo pueden saber que no es invariante local. Bueno, qué pasa si ahora α depende de x. Bueno, van a ver que este término, cuando ustedes reemplazan acá la derivada ahora, tiene que llevar respecto a x, a α, entonces se rompe la invariante. Entonces, lo que uno puede decir es, bueno, ¿qué tengo que hacer para que sea invariante? Entonces, lo que se hace es agregar un nuevo campo a mu, que lo llamamos campo de gauge, y lo que se suele hacer es hacer el cambio de la derivada común, delta mu, por la derivada covariante de mu. Entonces, en la granjía, en este caso, va a quedar escrito de esta manera. Entonces, ahora, si nosotros hacemos esta transformación, phi' igual a la y αx por phi, y definimos a d mu como la derivada mu, más phi por una constante g a mu, y decimos que este campo ahora va a transformar de esta manera, donde a mu' va a ser igual a a mu menos 1 sobre g, derivada mu de α, vemos que ahora sí es invariante. Ante esta transformación. Entonces, acá lo que tienen que tener siempre en cuenta es que la regla esta que se suele usar, no es solamente cambiar la derivada normal, la derivada covariante, por la derivada común, por la derivada covariante, sino que también tienen que definir cómo transforma el campo, el campo de gauge. Bien. Entonces, una vez que ustedes esto lo definen, decimos, no, yo así defino que transforma el campo a mu, lo que van a ver que se cumple es que d mu phi' es igual a e a la i α por d mu phi. Esto es lo que uno en realidad quiere, ¿no? O sea, cuando piensa todo esto. Porque si yo consigo que pase esto, acá, al reemplazar, es inmediato de que va a ser invariante. Porque cuando reemplazo acá, que es el conjugado, me aparece un signo negativo el exponente y se cancela, y digo, ok, listo, esto es invariante. Entonces, uno lo que consigue es esto, con este reemplazo. ¿Hasta acá hay alguna pregunta de la regla que se usa para conseguir que sea invariante local? ¿Alguno hay algo que no entiende de esto? ¿O queda bien claro por qué uno lo hace? ¿Y demás? Lo que vamos a hacer ahora es vamos a complicar un poco esto. Entonces, esto tiene que quedar bien en claro. Bueno, sigamos. Ahora, tengan en cuenta una cosa, ¿sí? Que acá en estas definiciones, hay ciertas convenciones que uno puede tomar o elegir otro tipo de convención. Por ejemplo, el signo de la fase. Fíjense que yo acá dije, bueno, quiero que la transformación, el campo phi, cambie como e a la i alfa. Bueno, yo podría haber tomado e a la menos i alfa. Este signo es arbitrario. Pero lo que tiene es que, si yo cambio ese signo, tengo que corregir los signos en dos lados. Entonces queda, por ejemplo, esto de acá. Yo quiero, a ver, si entrato en la pantalla, ahí. Si ustedes ven, yo haciendo este cambio, otra convención, es decir, yo acá pongo el signo menos, es dejar igual la derivada covariante, pero le cambio el signo a cómo transforma el campo. Si voy a tener un menos como nuevo acá, tengo que poner un más. Nada más. O sea, es intercambiar los signos. Con lo cual, si ustedes ven algún libro y demás, puede ser que usen esta convención o usen esta otra convención. Es indistinto. Bien. Pero siempre verifiquen eso, verifiquen que estén bien los signos. Porque tal vez ustedes, si ponen los dos signos menos, después nunca le va a dar que es invariante y es por ese motivo. Bien. Bueno, entonces, el tema acá es que, esto lo vieron más o menos hoy con Gustavo, que es en Munu, tenemos que ver su invariante de Gage, y podemos definir este término que es el término que uno suele asociar como el término cinético de Amu. Bien, entonces, el aranjiano total, que uno suele decir, es este de acá, donde tenemos justamente el término cinético del campo Amu. Entonces, el aranjiano de Clayton Gordon, que es el que nosotros partimos, lo que hicimos fue pedirle que sea un variante local, y después, como tuvimos que agregar la existencia de un campo de Gage, agregamos el término cinético de ese campo. Bien. Entonces, podemos decir que este es el aranjiano completo. Y lo que también se puede ver es que este aranjiano es invariante uno local. Bien. Ahora, el tema es, nosotros cuando hicimos eso, cuando hicimos todo esto, agregamos este término de derivada, y ese término, lo que va a terminar trayendo, y el término cinético también, van a terminar apareciendo términos de orden 3 o mayor. Y si ustedes se acuerdan un poco de lo que venimos viendo en estas últimas clases, es que esos términos de orden cubo o mayor son los términos de interacción. Entonces, si yo desarrollo el aranjiano, puedo separarlo en estos términos. Tenemos el término original, tenemos esta parte de acá, que sería el término cinético, que todo esto de acá es orden 2 en los campos, y después tenemos estos otros 3 términos de acá. Ahora, si ustedes se acuerdan un poco lo que vimos sobre cómo interpretar estos términos como vértices, interacciones, van a ver de que este término de acá, por ejemplo, me está diciendo que en interactúan dos partículas, dos partículas fi, con este amu. entonces uno cómo escribiría este vértice, bueno, vamos a escribir con una línea a la partícula fi, y el campo amu, bueno, por lo general, como el campo amu uno se lo asocia a un fotón, uno siempre suele poner este tipo así, como de una onda. Este otro término es lo mismo, acá a veces suele, y con justa razón, preguntar mucho de, bueno, pero acá yo tengo la derivada de fi, y acá no, sí, bueno, obviamente uno se mojó al otro, pero lo que suelen preguntar mucho es, bueno, pero yo acá tengo fi y acá tengo la derivada de fi, ¿qué pasa con eso? Bueno, eso obviamente que influye, pero eso lo tenemos que usar si nosotros queremos calcular la sección eficaz. Como nosotros en esta materia no lo vamos a ver, no nos vamos a meter en cómo se calcula la sección eficaz de un proceso, es indistinto. Lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son los campos que intervienen en el término, que están presentes en el término, y en base a eso sabemos cuáles son las partículas que van a interactuar. Cómo es, si está derivado, si uno está derivando y demás, en esta materia no nos importa. Y tenemos este otro término, fíjense, acá me aparece a mu a mu, fi conjugado fi. O sea, que esto lo que me dice es que interactúan dos partículas fi con dos campos de gauge. Y fíjense que yo acá lo que agregué es el, a qué es proporcional el vértice. O sea, todo este vértice es proporcional a esta constante, la constante de acople. Entonces uno lo que suele hacer cuando hace este tipo de diagramas es, bueno, graficar el vértice y agregar cuál es la constante de acoplamiento. Entonces, este vértice es orden g y este término es orden g cuadrado. Bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros asociamos este campo fi a partículas, que acá no me quiero meter así mucho en detalle, pero vamos a llamar partículas h, y decimos, bueno, ¿cómo pueden ser los procesos h, anti-h o h barra que van a h, h barra? Entonces, ¿cuáles son los procesos que contribuyen a esta interacción? Y bueno, esto es muy parecido a lo que ya vimos. Entonces, viendo estos vértices, uno los puede empezar a unir y hay dos que son muy fáciles, que es decir, bueno, uno, este vértice con este otro vértice, fíjense que es este mismo pero al revés. ¿Y cuál va a ser el orden de este grama? Bueno, va a ser orden g cuadrado. Pero también puedo unir este vértice de esta manera con este otro vértice y son dos vértices distintos pero también es de orden g cuadrado. A ver, estoy acá en el chat. Sí, acá preguntan, no importa que haya una y se interpreta como una fase que no afecta la interacción. Sí, digamos, acá lo que estamos viendo es la magnitud y el acoplamiento con lo cual una y no nos va a cambiar. Igual como le decía, que haya una y y demás, si queremos hacer la cuenta de la sección eficaz, todo eso importa y hay que meter una cuenta. Pero nosotros acá estamos dándole la interpretación en cuanto al diagrama de Feynman de estos términos. Entonces, si ustedes quieren ver la matemática de cómo hacer la cuenta, hay que tener todo en cuenta y calcular. Pero nosotros no nos vamos a meter en eso. Pero acá, en cuanto a cuando uno dice a qué es proporcional, bueno, sí, obviamente que uno puede por acá proporcionar la Ig, pero en ese sentido uno quiere ver la magnitud, entonces no, no cambia. Bien, ahora, ¿qué pasa? Estos son, estos diagramas, son al orden más bajo. Nosotros podríamos seguir uniendo estos dos vértices de diferentes maneras y construir muchos más posibles. Entonces, acá puse un par para que vean. Fíjense que acá lo que estoy usando más que nada es este vértice, donde tengo la copia entre dos partículas Fi con dos campos de Gage. Entonces, fíjense este, tengo dos partículas Fi, salen dos campos de Gage y esos dos interactúan dando dos partículas Fi. O, de esta otra manera, fíjense que son análogos a estos de arriba. O puedo también formar este otro. Donde acá tengo la unión del vértice, donde son dos partículas Fi con dos campos a Mu, con este que son dos partículas Fi y un solo campo a Mu, con otro de dos partículas Fi y un campo a Mu. Y si contamos a qué es proporcional cada vértice, vamos a ver que estos tres diagramas contribuyen o van como G a la cuarta. ¿Bien? Y uno así puede seguir haciendo muchos más. El tema es que en principio como uno este tipo de desarrollo perturbativo y demás, uno en principio espera que a mayor orden la contribución sea menor. Entonces, los más relevantes son los de menor orden. Bueno, hasta acá estamos. ¿Con esto alguna pregunta? Quisiera que pregunten, no se queden con dudas. Bueno, veo que bien, veo que no hay dudas por ahora. Bueno, bien, entonces, ahora quiero volver un poco a lo que yo di la semana pasada. Les dije que iba a volver al ejercicio de la guía 6 como para ver un poquito más algunas cosas. Tengo que acabar con chat. Bueno, Mariana, sí, decime un poco más qué es lo que te cuesta entender si te puedo ayudar más fácil. Acá veo que Valentín pregunta, vamos a funcionar el último drama, que tiene los vértices unidos por una partícula. A ver, veámoslo de vuelta. Entonces, si alguno quiere usar el micrófono es un poco más fácil poder interactuar, así que los invito a que lo usen si quieran. A mí, claro, eso es lo que me da dudas. ¿Qué pasa acá? Claro, ¿qué pasa con eso? Ahí me tiene un poco de ruido. Bueno, en principio lo que pasa acá es, en la forma en que uno entiende este drama es, tengo una partícula phi y esto me da un fotón y otra partícula phi. Y esta otra partícula phi después va a interactuar con este fotón y sigue, viaje, digamos. Piensen que esto, si lo queremos pensar como electrones por así decir, bueno, viene un electrón emita un fotón ese electrón sigue y acá absorbe un fotón y sigue el electrón. Ahora, estos dos fotones este fotón, digo, puede venir este fotón y interactúa con otra partícula que viene acá, genera este vértice, o sea que, de vuelta, si lo pensamos como electrones que es lo que uno está más acostumbrado, sería, bueno, acá viene un electrón y absorbe y emite un fotón y sigue el electrón. Por ejemplo, eso en QED no pasa, ¿bien? Así este vértice, de esta manera. Por eso acá estamos con estos, con el campo Phi, pero yo nomás digo electrones para que, bueno, no se confundan tanto cuando uno a veces le cambia el nombre a la partícula, capaz que uno se marea con eso, pero, entonces viene el campo Amu, viene esta partícula Phi, la partícula Phi sigue y acá emite otro Amu y después, bueno, pasa lo que ya dije, o sea, como acá se absorbe y sigue. En principio es eso lo que pasa. ¿Se entiende o no? Decime, ¿eh? Sí, ahí quedó más claro. Gracias. O sea, piénsenlo siempre que tenemos el eje temporal va de izquierda a derecha, pero tampoco crean que esto pasa, o sea, no estoy graficándolo en el espacio, ¿sí? O sea, es un diagrama. Es para entender, bueno, lo que uno podría interpretar estas interacciones. Pero hay una cosa que esto Matías lo comentó la semana pasada es que cuando tenemos estas partículas dentro del diagrama siempre uno habla que son partículas virtuales, si no son partículas libres. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado con eso. O sea, no está en estado de masa y demás. Entonces, nada. Vamos a volver en algún momento un poco más sobre esto, pero tengan un poco en la cabeza. Cuando tenemos una partícula que solamente vive dentro del diagrama no es igual a una partícula libre. ¿Qué? Todas estas patas externas que yo dibujé, o sea, estas dos, y estas dos acá abajo, uno considera que son partículas libres. ¿Bien? Lo que pasa acá es, bueno, ocurre una interacción de estas dos partículas y me da estas dos partículas finales. ¿Bien? Perdón, Matías, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Eso que hablabas de las partículas virtuales, digamos, la interacción que vos tenés ahí con esas partículas y esos fotones, en principio, como decía Matías, la clase pasada pueden ser infinitas, o sea, tenés que respetar de alguna conservación física del proceso, pero en principio vos te podés inventar cualquiera, o no. O sea, lo que pasa acá adentro es, sí, yo puedo tener un montón, por eso es que, fíjense que yo acá arranqué, la idea es siempre describir este proceso. Partícula antipartícula que me da partícula antipartícula. ¿Bien? Ahora, yo puedo hacer diagramas sencillos donde solamente se intercambia un campo de gauge, o una moon fotón, o puedo empezar a complicarla y generarme un montón de partículas virtuales adentro. Y esto puedo hacerlo realmente muy complejo con un montón de partículas adentro y está todo bien. Pero tengan en cuenta eso de que las partículas que se crean acá son partículas virtuales. O sea, no son partículas de estado libre, no son partículas libres. Pero en principio, digamos, el granjero que te tenés que construir, incluyendo la transformación que haces con la simetría de gauge, lo tenés que no describís entonces las interacciones en el granjiano. O sí. Yo las interacciones que estoy escribiendo acá son estas, las que surgen de acá. Yo estoy usando estos vértices, no estoy usando otros vértices. Las interacciones las estoy escribiendo a partir del granjiano. ¿Sí? O sea, yo no metí nada fuera o una interacción rara. O sea, estoy usando solamente lo que me permite el granjiano. Nada más que eso. Está bien. No termino de verlo, pero bueno, no importa. Seguí, yo lo sigo masticando. Gracias. Igual te lo comento, después pensale, si no, creo hoy vamos a tener tiempo para consultas, así que si no me lo conté después. Pero fíjate que los vértices que estoy usando son los vértices permitidos. Estoy usando solamente estos dos vértices, este y este. Nada más. Solamente que los estoy uniendo y estoy agregando cada vez más vértices. Pero nada más. ¿Bien? Pero bueno. Pensalo y código de esa forma de decir. Bueno. Entonces, como les dije, que íbamos a volver un poco para el ejercicio de la guía 6. No sé si se acuerdan, capaz que ahora lo voy a comentar por arriba, pero con lo que ya vieron con Matías y demás, espero que esto sea un poco más claro. Que, si nosotros ahora lo pensamos, que lo que yo mostré en cuanto a soluciones de ecuación de VIRAC, se acuerdan que nosotros dijimos que tenemos soluciones U, U barra, B, B barra y demás. Los estados iniciales son U y B barra y los finales, los salientes, son U barra B. Estos son los vértices de QVD. ¿Bien? Entonces, este es el vértice de scattering de electrón, este de aniquilación, electrón-positrón, creación de pares, o scattering de positrones. ¿Bien? Yo espero que por lo menos esto ahora quede un poco más claro de cuando lo vieron la primera vez. O sea, es la interpretación del término de interacción. ¿Bien? Pero cuando nosotros después empezamos a ver el lagrangiano, ¿se acuerdan que acá habíamos visto un poco de, bueno, el lagrangiano 2 y el lagrangiano 1 tenían distintos términos de interacción que uno podía verlo de esta manera? Entonces, acá les había mostrado cómo eran todas las formas de interpretar partiendo de este primer vértice, cómo uno podía, bueno, ir dándolo vuelta, por así decirlo, rotarlo, para tener todas las formas posibles de uso de estos vértices. Ahora, por ejemplo, esto que yo hice acá, ¿todos lo entienden? O sea, pregunten, o sea, haciéndanse libres de preguntar si estos no lo entienden. La idea sería que todos entiendan qué es lo que yo hice acá. Si alguno no lo entiendió, no tenga vergüenza y pregunte. Bien. O sea, lo que yo entiendo ahí, por ahí, es que no sé qué tanto, o sea, te armaste con cada término uno de esos vértices y después los combinaste, digamos. Claro, yo, por ejemplo, acá usé, estos cuatro los usé solamente con este de acá. Pero acá me dices, entra una partícula 1, sale una partícula 1 o interactúa con un fin. Entonces, llamarme esto. Y lo pueden pensar de esta manera, que sería como, bueno, a ver según qué solución estoy metiendo, y demás. O lo que pueden decir es, bueno, ok, si yo ahora entiendo que a partir de un solo término puedo tener estas cuatro posibilidades, ya no lo pienso de esa manera, y lo único que hago es decir, bueno, me formo primero un vértice. Cualquiera. Puedo formarme este o este otro. Es indistinto. Y después lo que hago es empezar a rotarlo, por así decir. ¿Sí? O lo que yo decía, que es pasar las partículas para el otro lado como antipartículas, o las antipartículas como partículas. Entonces, lo que hice acá, por ejemplo, es pasar esta partícula que sale como una antipartícula que ingresa. Entonces, me creo este vértice. ¿Sí? o si no, de acá a acá es paso esta partícula como antipartícula que sale y me creé este diagrama de acá. O lo que puedo hacer acá es pasar esta partícula ahora para este otro lado como una antipartícula y me creé este vértice. Entonces, lo que mostré es las cuatro formas u orientaciones que pueden usar después para ustedes formarse interacciones. Por ejemplo, cuando, no sé, para armar este tipo de diagrama. Y fíjense que yo acá escribí este único vértice y acá lo puse en esta posición o si no, acá lo puse vertical. ¿Bien? Pero es solamente como para empezar a unirlos. Digamos, y el otro término en el otro caso te daría lo mismo pero con partículas dos, digamos. Claro, exactamente. Entonces, yo no los dibujé por eso puse idem confi dos. O sea, es poner dos, dos, anti dos, anti dos. Es exactamente lo mismo. Perfecto. Yo acá sí escribí, por ejemplo, qué pasa con el granjeano uno. Yo acá tengo la combinación de partículas uno y partículas dos. Entonces, este término me forma estas cuatro. Este otro término me forma estas otras cuatro. Entonces, este término me dice entra partícula dos, sale partícula uno. Y se actúa con fin. Me cree esto. Y ahora lo que hago de vuelta es cómo los voy rotando. Bueno, los voy pasando como partículas o antipartículas. Entonces, este término de abajo lo que hice fue pasar esta como una antipartícula para acá. Y me formé esto. Y así. Y hago lo mismo que hice arriba. Ahora, una cosa que acá yo sí agregue que esto no lo dije la semana pasada porque quería esperar a que lo puedan ver un poco más en detalle. Es cuando vemos esto, cuando nos ponemos a ver que lo trae por este lado. Cuando nos ponemos a ver si los procesos son posibles o no. Fíjense acá. Yo dije, bueno, qué pasa en esta interacción. partícula 1 antipartícula 2 y que me dé antipartícula 1 partícula 2. Y acá yo les mostré que, por ejemplo, con el aranjiano 1 tenemos estos dos procesos posibles. Entonces, se los muestro de vuelta para que quede claro. Lo que estoy usando es este vértice donde es partícula 1 y antipartícula 2 y a un fin. Fíjense que este vértice es este. Y este lo uní con este de acá. Entonces, me da una antipartícula 1 y una partícula 2. ¿Se entiende lo que hice en este diagrama? Sí. Bien. Ahora, uno acá uno podría pensar que la única forma posible de ver si este proceso se puede dar es, bueno, empezando a unir diagramas. Bueno, lo cual está bien que uno haga eso porque, bueno, uno tiene que encontrar diagramas que puedan mostrar este proceso. Pero hay otras formas donde uno puede descartarse procesos que quizá no son tan obvios y pueden pasar o no. O, si no, lo que es la vez es, bueno, me puedo descartar procesos que no ocurren y no tengo que estar pensando si existe el diagrama. Porque tal vez no existe el diagrama y yo estoy tratando de unir un montón de diferentes vértices hasta que digo, bueno, ya veo que no existe ninguna combinación. Uno puede descartar lo antes. Perdón, antes de que te metas más con esto. Cuando vos unís así dos diagramas para ver si un proceso es posible, ¿los diagramas tienen que pertenecer al mismo término del lagrangiano o con que estén en el lagrangiano? Ok. En el lagrangiano. Porque nosotros lo que vamos a ver son qué procesos son posibles utilizando cierto lagrangiano. Entonces, en este caso usamos todos los términos lagrangianos. Yo lo único que les estoy mostrando acá es cada término qué diagramas aporta. Pero después ustedes, cuando tengan un cierto lagrangiano y se les pida qué interacciones son posibles, tienen que usar todo el lagrangiano. Porque fíjense, nosotros estamos siempre pensando en describir las interacciones. Fuerza débil, automagnética, fuerza fuerte. Entonces, una vez que nosotros tenemos los lagrangianos que escriben esas interacciones, lo queremos usar completo. No queremos usar una parte de eso. Vamos a querer ver qué cosas son posibles y qué no. Así que siempre usen todos los vértices posibles. Ok, o sea, podés unir uno de la izquierda con uno de la derecha, digamos. Exacto, exactamente. Perfecto. Fijate, por ejemplo, a ver, sí, este diagrama acá, ¿no? En este proceso esta es una opción, esta es otra. Fijate que yo acá, ah, no, este no me sirve porque también es el mismo lado. Bueno, ahora creo que tengo algún ejemplo donde combino. Matías, eso es la pregunta. O sea, tienen que estar de los distintos lados porque si no no estás con el laranjiano completo. No, no, a ver, para un cierto laranjiano ustedes van a tener por lo general más de un término. Cada término va a aportar diferentes vértices. Ahora, para después ustedes ver qué procesos son posibles tienen que combinar los vértices que tienen disponibles. Puede ser que vengan todos de un solo término o puede ser que tengan que combinar eso se deberá encargar en un laranjiano los términos pero eso no es un problema. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? ¿Ahí me escuchan? Perdón. Me acabo de escuchar que se cortó un poco. Sí, se cortó. No, en este caso particular te preguntaba porque dibujaste cuatro para un término del laranjiano y cuatro para el otro y cuando armás el L1 que tenés ahí abajo la antipartícula 2 y la partícula 1 creo que armás todos del segundo término o sea usás dos vértices posibles pero solo del segundo término. ¿O estoy equivocado? Porque justo para este proceso tengo que usar los términos de un solo lado pero después para otro proceso tendré que mezclarlos o sea eso se ve en cambio Está bien No, no está bien pensé que pensé que estabas o sea depende del proceso qué parte de la granjiano usás entonces está bien eran dos cosas diferentes Ok Claro, sí o sea eso va a variar con el proceso Bien ¿Qué más? Sí, no está bien Bueno Entonces una cosa que ustedes pueden ver es si se conserva o no la cantidad de partículas menos antipartículas Esto es algo que yo ahora no me acuerdo si lo vieron un poco con Gustavo de cuándo en un laranjiano se conserva la cantidad de partículas menos antipartículas ¿Alguien me puede decir si se acuerda si Gustavo lo dio la demostración de eso? Yo no me acuerdo que haya demostrado Sí me acuerdo cuando vimos la ecuación de Dirac que dio un ejemplo con un potencial cómo salía del vacío para la reinterpretación de las soluciones negativas Bueno Está bien Igual no es tan importante en sí obviamente que lo quieren ver es mejor alguna vez ver la demostración pero la idea es que si ustedes tienen un laranjiano con una simetría global ¿Sí? Ustedes se acuerdan que eso lo que significa es que se conserva la carga ¿Bien? Tenemos una carga conservada Ahora que se conserve la carga si lo pensamos como partículas eso significa que la cantidad total de partículas menos antipartículas tiene que ser constante O sea yo puedo crear una partícula antipartícula que eso no me va a afectar a la carga la carga va a seguir siendo igual ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí ¿Sí? Sí Entonces si nosotros tenemos una simetría global eso implica una conservación de carga significa que yo puedo tener constante o eso implica claro implica que la cantidad constante es de partículas menos antipartículas porque la carga no va a cambiar ¿Sí? Esa es la idea Si eso se entiende van a entender lo que escribe acá Entonces si nosotros a ver acá yo tenía la guía como para repasar un poco los laranjianos ¿Sí? O sea ¿Se acuerdan que el ejercicio este de la guía el ejercicio 3 de la guía 6 son estos dos laranjianos y lo que nosotros habíamos visto es que podría mejor mostrarles directamente cuando di la clase yo creo que ahí quizá quede un poquito más claro ¿Se acuerdan que habíamos visto el ejercicio 3 con este laranjiano? Y lo que vimos es que el laranjiano 2 tiene una simetría global u1 ¿Sí? O sea podemos cambiar a phi phi definido de esta manera como e a la i alfa Esto significa que vamos a usar el mismo alfa para phi1 y para phi2 Si nosotros reemplazamos el mismo alfa en phi1 y phi2 tenemos una simetría global Entonces eso va a significar que se van a conservar la cantidad de partículas 1 y 2 Partículas menos antipartículas Pero con el laranjiano 1 no era tan inmediato eso ¿Y dónde está el laranjiano 1? Acá me lo he perdido Acá tengo el laranjiano 2 Acá el laranjiano 1 Este era la otra Ah Esto lo escribí acá medio chico O sea que sí También nosotros tenemos una simetría de fase global Ahora ¿Cuál es el tema? Acá es donde viene lo importante Yo puedo cambiar a la partícula 1 y 2 le puedo puedo cambiarla por e a la i alfa phi por ejemplo Ahora ¿Yo tengo que usar el mismo parámetro en los dos o puedo hacer el cambio con diferentes parámetros y que sea invariante el laranjiano? O sea fíjense por ejemplo venimos al laranjiano 1 Que nosotros estamos acá al laranjiano 2 Este de acá Yo acá tengo el término 1 1 o sea la partícula 1 1 y acá tenemos 2 2 Si yo al laranjiano este perdón al phi 1 lo cambio por e a la i alfa 1 este término va a ser invariante Si yo este término de acá lo cambio por e a la i alfa 2 este término va a ser invariante Entonces yo puedo a cada uno ponerle un parámetro distinto Pero si yo quiero hacer lo mismo en esta parte en el laranjiano 1 ya no va a valer porque si yo acá le pongo a este término le pongo e a la i alfa 1 y acá le pongo e a la i alfa 2 las e a la i de los exponentes no se cancelan y lo mismo va a pasar acá Entonces en este laranjiano yo no puedo usar diferentes parámetros para phi 1 y phi 2 En cambio en este de acá sí Entonces eso me va a indicar si se conserva la cantidad total de partículas las partículas 1 y 2 menos las antipartículas 1 y 2 o las partículas por separado Entonces volviendo a lo que yo escribí Lo que me da lo que me dice el laranjiano es que en el laranjiano 2 en el laranjiano 2 se conservan por separado y en el laranjiano 1 se conservan todas juntas Entonces miremos esta interacción Esta interacción tengo una partícula 1 al principio y una antipartícula 1 al final Y tengo una antipartícula 2 al principio y una partícula 2 al final Entonces si nosotros analizamos ¿Se conserva la cantidad de partículas 1 menos la cantidad de antipartículas 1? La respuesta es que no se conserva porque yo tengo una partícula 1 y una antipartícula 1 Entonces la diferencia no se va a conservar Yo acá tengo más 1 y acá tengo menos 1 Bien La cantidad de partículas 2 menos la cantidad de antipartículas 2 tampoco se conserva porque yo acá tengo una antipartícula 2 y acá tengo una partícula 2 Entonces la diferencia no se conserva Ahora si se conserva la cantidad de partículas totales menos la cantidad de antipartículas Acá falta una línea arriba de antipartículas Entonces cantidad de partículas totales menos cantidad de antipartículas Esto si se conserva en esta interacción Bien Y nosotros vimos y acá vuelvo a lo que di en su momento que el aranjiano 1 yo no puedo poner diferentes alfas puedo usar la misma O sea que esto me dice que solamente se va a conservar la cantidad total de partículas menos antipartículas Entonces cuando yo vengo acá digo bueno como esto si se conserva el aranjiano 1 si voy a encontrar un diagrama posible porque me está cumpliendo que se conserva esta diferencia Ahora si yo vengo acá el aranjiano 2 me dice que por separado se tiene que conservar la cantidad de partículas 1 menos antipartículas Y por separado se tiene que conservar la cantidad de partículas 2 menos antipartículas 2 Como eso no pasa yo sé que con el aranjiano 2 no voy a encontrar un diagrama que cumpla esta interacción Bien Yo sé que esto tal vez no quedó muy claro pero quiero que me digan si no se está entendiendo O sea que el 2 conserva la carga de cada número digamos El 2 claro en el 2 se conserva la carga de cada partícula por separado y en el 1 o sea la aranjiano 1 se conserva de la partícula o sea del campo 1 y 2 juntos Entonces eso lo podemos pensar como cantidad de partículas menos antipartículas Entonces de vuelta Si yo veo esta diferencia de 1 con anti 1 y 2 con anti 2 no se conserva en esta interacción Pero si se conserva si sumo todo El 1 y el 2 menos el anti 1 y el anti 2 Como esta es la condición del aranjiano 1 significa que voy a encontrar un diagrama que cumpla esto o sea que cumpla este proceso en el aranjiano 1 Pero no lo voy a encontrar con el aranjiano 2 Los invito a que hagan la prueba O sea fíjense los vértices posibles con el aranjiano 2 y traten y traten de encontrar un diagrama de Fremann que cumpla esto El aranjiano 2 es este Fíjense Yo acá necesito unir partícula 1 con antipartícula 2 Fíjense que yo acá tengo desacoplado la partícula con la partícula 2 Uno podría decir Bueno uno un vértice de este tipo con un vértice de la partícula 2 Sí pero este de acá es siempre entra uno sale uno Y yo sé que acá me pide que entre uno y salga un anti uno Entonces esa condición va a ser de que nunca puedo unir estos vértices con estos de acá ¿Bien? Pero esto los invito a que ustedes lo traten de hacer Y van a ver que no van a encontrar un diagrama de Fremann que con el aranjiano 1 que cumpla con el aranjiano 2 perdón que cumpla este proceso Ahora veamos otro ejemplo Este proceso Intracción Partícula 1 con anti 2 y que me dé 1 con más anti 2 Antes de ver lo del drama de Fremann analicemos qué pasa con las conservaciones ¿Se cumple que partícula 1 menos anti 1 se conserve? Sí, se conserva Acá tengo una partícula 1 y acá tengo una partícula 1 Perfecto Si estas dos se cumplen obviamente se va a cumplir la de abajo Entonces con el aranjiano 2 y el aranjiano 1 veo que se conserva la carga Entonces está todo bien Ya sé a priori que debería encontrar un diagrama de Fremann con los dos aranjianos Entonces bueno Fíjense que acá lo formé con el aranjiano 1 me armé este diagrama y con el aranjiano 2 me armé este otro Bien Después esto bueno, véanlo se los dejo para que después comparen con la hoja de arriba la anterior y vean qué vértices suceden Y acá Hice otro diagrama Por ejemplo 1, 1 y que me dé 2, 2 ¿Se conserva esto? No Acá tengo 2, 1 y acá tengo 0 partículas 1 ¿Se conserva 2 menos anti 2? No Acá yo tengo 0 partículas 2 y acá tengo 2 partículas 2 Pero la carga Pero la total sí se conserva ¿Sí? Porque yo acá tengo 2 partículas 1 y acá tengo 2 partículas 2 Entonces en la suma esta sí hay una conservación ¿Sí? Tengo 2 de estas al principio y después tengo 2 de estas al final ¿Bien? Entonces con el aranjiano 1 sí espero encontrar un diagrama y justamente me formo este ¿Bien? Y con el aranjiano 2 verifiquen que no van a encontrar ninguno ¿Bien? Entonces esta es un poco la idea cuando uno quiere por un lado pensar y armar los dramas de Feynman y por otro lado si uno quiere asociarlos o pensarlos por el lado de las cargas conservadas Ahora voy a pasar un poco de tema Entonces quisiera que ahora me pregunten si tienen alguna duda con esto ¿No hay dudas? ¿Sigo una más? Bien Entonces ahora voy a hacer un poco así más de cuentas nos vamos a meter así en lo que sería la guía CITB propiamente dicha en cómo se conserva en L1 Vamos acá Claro Yo lo que tengo que ver es que se conserve la cantidad de partículas Entonces fijate acá en L1 yo tengo que ver que la cantidad de partículas 1 más la cantidad de partículas 2 menos la cantidad de antipartículas 1 menos la cantidad de antipartículas 2 sea la misma Yo acá tengo dos partículas 1 y acá tengo dos partículas 2 con lo cual tengo dos al principio y dos al final Entonces se conserva el número S que es cantidad de partículas ¿Sí? En este caso Bien Bueno Entonces ahora acá vamos a meternos un poco en la guía 7B Muchos de estos ejercicios suele pasar que nos pisamos un poco con la teórica porque algunas cosas son más de bueno de ver cómo es el desarrollo y la cuenta Entonces no me quiero meter tanto en ciertas cosas que solamente ya vieron con Gustavo pero sí está bueno verlo como un repaso y obviamente para que consulten cualquier cosa que les pueda haber quedado como una duda Lo que yo traté de hacer es de hacer algunas partes hacer la cuenta detallada como para que no tengan dudas Podemos mirar un poco cómo es la guía 7B O sea son anteriores de Gage no abeliana Y bueno empecemos acá un poco por el primero Se considera el siguiente lagrangiano donde este sí es un doblete de campos secales complejos Y dice este lagrangiano es invariante a tres transformaciones de U2 Plantea cómo es esta transformación U2 Entonces el primer ejercicio es bueno ver un poco y hacer efectivamente cómo transforman si A y si B Entonces vayamos a hacer eso Entonces tenemos este lagrangiano Bien Donde acá como he sido anunciado si es si A y si B Y lo que sabemos es que esto es invariante ante esta transformación Fíjense que tenemos acá beta por identidad más alfa por si A Bien Lo que queremos ver es cómo transforma si A y si B Entonces acá hay que hacer las cosas con un poco de cuidado y está bueno este ejercicio como para repasar algunas propiedades cuando tenemos el exponente de una matriz Entonces fíjense qué es beta por identidad más alfa por sigma Bueno acá lo que hice entonces fue reemplazar sigma y sumé estos cuatro términos Como esto es E a la menos I este término me queda esto Con lo cual esta transformación de acá la podemos ver más claro de esta manera No sé si más claro pero por lo menos desarrollado de esta manera Hacemos fíjense fí B E a la menos I esta matriz por fí A fí B Entonces lo que podemos hacer ahora es calcular esta matriz como puse acá podemos calcular la matriz igual a esto Entonces fíjense que hay una cosa que es la fórmula de acá de Baker Campbell House 2 que lo que me dice es que si yo tengo E a la A por E a la B esto va a ser igual a E a la A más B y acá tengo una sucesión una serie perdón una serie de de términos donde tenemos el conmutador de la matriz A y B fíjense acá tengo el conmutador de matriz A y B y acá el conmutador de A con el conmutador de A y B y así van siendo los diferentes términos o sea que no es simplemente la suma es la suma si conmutan las matrices es esto hay que tener siempre presente este igualdad entonces podemos como primer paso lo que podemos hacer es usando esta propiedad justamente es separar esto E a la todo esto lo separamos y nos sacamos de encima el término de identidad por identidad conmuta con la sigma la matriz de Paul entonces ya de entrada podemos separarnos de esta manera el exponente ¿bien? entonces una vez que hicimos eso nos simplificamos un poco la cosa ahora bien si acá llamé x o sea si x es una matriz de n por n y a la x podemos hacer un taylor y va a ser la sumatoria de x igual a 0 infinito de x a la k sobre k factorial ¿bien? o sea que esto siempre se puede hacer tengo una matriz ¿sí? en el exponente tengo el exponente de una matriz puedo siempre tomar el taylor entonces ¿de qué me sirve esto? bueno que yo la matriz que la tenía acá arriba en el exponente la bajo ¿bien? entonces ahora acá estamos un poco más acostumbrados a tratar con matrices y no tanto con exponenciales de matrices ahora de esta igualdad uno puede llegar a cosas un poco más sencillas para casos un poco más fáciles por ejemplo si A es una matriz diagonal de esta forma y al A es esta matriz es la matriz diagonal donde cada elemento es diagonal lo único que hago es le aplico la exponencial ¿bien? entonces hasta acá no hay nada demasiado demasiado complicado bien sigamos entonces ¿qué más puedo hacer? bueno acá podemos usar otra propiedad que es esta cuando tenemos E a la menos I Tita por ciertas matrices sigma esto va a ser igual al coseno de Tita por la identidad yo acá agregué la identidad para que quede claro que es una matriz que es una matriz de identidad menos I por Tita versor producto interno la matriz sigma por el seno de Tita ahora ¿qué? yo acá puse Tita y no puse Tita vector como acá ¿por qué? porque esto es el módulo de Tita o sea que es la raíz de Tita 1 al cuadrado más Tita 2 al cuadrado más Tita 3 al cuadrado entonces acá de vuelta ¿qué estoy logrando con esto? bueno estoy bajando las matrices del exponente y las estoy poniendo acá que es lo que nosotros ya estamos acostumbrados a hacer esto está bueno que ustedes intenten demostrar esta identidad porque les va a servir como para ir practicando y tiene un poco más de cancha en cómo hacer esto donde en el fondo lo que hay que hacer es básicamente es aplicar esto entonces hacer un Taylor así que traten de hacerlo se los recomiendo bien entonces una vez que decimos bueno tenemos esta propiedad vamos a usarla en este caso ¿qué habíamos visto antes? habíamos visto que yo a este término lo puedo separar en dos entonces ya de entrada me saco para para afuera dos cosas yo acá tengo E a la menos y beta por la identidad entonces yo acá hice dos cosas por un lado separé esta suma como el producto de las dos exponenciales pero también como esta es una matriz diagonal ya lo que hice fue sacar esto como una constante multiplicada por la matriz identidad entonces ahí lo simplifiqué bastante y lo que hago ahora es usar esta propiedad con este término entonces me queda coseno de alfa sobre 2 porque yo ahora que tengo un 2 dividiendo por identidad menos i y yo acá lo reescribí un poco porque si no después me va a quedar complicado si no voy a empezar a arrastrar como muchas cosas fíjense que acá es cita versor no vector entonces lo que hice fue escribir el versor como la matriz dividido el módulo cada componente dividido el módulo entonces acá me queda alfa dividido alfa por sigma por el seno de alfa sobre 2 bien acá lo que hice fue la distributiva de esto en cada término y usé cuánto vale alfa por sigma que eso es lo mismo que yo ya hice acá ya me saqué el beta y me quedé con esto de acá entonces ahora lo reescribí de esta manera entonces ahora fíjense que tengo acá matriz identidad y acá tengo esta matriz entonces está como muy sencillo ahora si lo puedo pensar o ver bien como matriz entonces ¿cómo me queda la transformación? fía y fíbe la transformación de fía y fíbe es esta matriz por fía fíbe fía fíbe prima es esta matriz por fía fíbe y fíjense que acá tengo beta alfa módulo o alfa 1 alfa 2 ¿sí? acá tengo alfa 1 acá tengo alfa 2 alfa 3 esto me quedó bastante sencillo acá ah sí a ver había tomado tita como un vector digamos dijiste bueno el módulo es como la raíz de cada componente pero en este caso o sea alfa son matrices ¿no? no 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 acá alfa no son matrices porque la matriz es sigma alfa son las constamas acá tengo beta ah ok listo ¿sí? o sea es el mismo caso que hice acá el mismo caso está bien está bien está bien la pregunta si fuese el matrices ahí ya sería una cosa un poco más delicada entonces ¿qué hicimos? a ver recordemos pasamos de tener esta transformación que uno acá quizá no ve tan claro qué es lo que está pasando con la transformación a esto que uno está un poco más acostumbrado entonces veamos algunos casos particulares ¿sí? o sea ¿qué pasa si beta distinto de cero pero alfa a es igual a cero ¿sí? o sea es agarrar alfa 1 alfa 2 alfa 3 llamarlo igualarlo a cero y el módulo de alfa también con lo cual seno de esto seno de alfa sobre 2 me da cero esto me da 1 esto significa todo y fíjense que me queda esto ¿sí? acá me va a sobrevivir estos dos términos con e a la menos i y beta e a la menos i y beta con lo cual lo saco como como constante y fíjense lo que me queda me queda simplemente un cambio de fase global bueno llamar de global en el sentido de que es el mismo en la misma fase para a y b eso es lo importante ¿bien? entonces beta distinto de cero y alfa igual a cero es un cambio de fase igual para a y b ¿qué pasa si alfa 3 es distinto de cero pero después beta alfa 1 y alfa 2 es igual a cero tengan en cuenta que si ustedes toman esto alfa es igual alfa 3 ¿sí? o sea no se olviden de eso entonces si hacen eso solo bueno imponen estas condiciones les va a quedar esta combinación que piensen que es coseno menos i seno con lo cual esto lo podemos reescribir como e a la menos i alfa 3 sobre 2 y e a la más i alfa 3 sobre 2 con lo cual esta es la transformación que me queda ¿esto qué significa? significa que van a cambiar con fases opuestas ¿sí? phi a va como e a la menos una cierta constante y phi b es como e a la más esa constante ¿bien? y después podemos seguir haciendo cosas no sé si phi 2 es distinto de cero me termina que ando esta es la materia de rotación entonces esta es la materia de rotación con parámetro alfa 2 entonces de esta forma podemos interpretar un poco mejor qué es lo que pasa en la transformación que estamos imponiendo o la transformación de simetría que tiene la granjiana ¿sí? y bueno y si alfa 1 distinto de cero me queda esto de acá bien a ver acá en el chat si hay algo bien preguntas con lo que hice ¿se entiende entonces lo que lo que calculé? una pregunta respecto de las alfas también es lo que es lo que dio Gustavo hoy en la teórica de las alfas locales y que eran distintos parámetros para cada una o estoy confundido no sé exactamente qué dio Gustavo porque no estuve desde el principio de la clase pero acá en principio lo que estamos haciendo es el alfa es la constante que acompaña con uno de los generadores yo no sé si es exactamente lo que lo que hizo Gustavo pero tenemos tenemos un cierto lagrangiano que sabemos que es invariante ante esta transformación donde las alfas como te decía son las constantes que multiplican los generadores supongo que Gustavo habrá dado algo parecido o sea que habrá hecho algo similar está bien bien entonces bueno lo que hicimos ahora fue interpretar un poco cómo son estas transformaciones así que a veces está bueno poder ver un poco más con las manos qué estamos haciendo con los campos cuando decimos que es invariante y demás bueno qué está pasando cómo cambian esos campos bueno bien esto por un lado entonces volvamos piquen B habíamos dicho que es invariante este laranjiano es invariante ante esta transformación entonces queremos modificar el laranjiano para que sea invariante ante ese U2 local bien o sea nosotros hasta ahora no le habíamos pedido que dependa de X esta constante y una cosa que dice la guía es que bueno cuando uno dice esto uno dice bueno yo a un laranjiano que sé que tengo una simetría global quiero hacer que tenga una simetría local se suele uno en este lenguaje que uno usa se suele decir que es gaugiar digo gaugiar a ese U2 queremos hacer que sea invariante local ante ese U2 y bueno lo que vamos a hacer primero es la parte que acompaña a la identidad por ahora no la vamos a analizar o sea la parte 1 no la analizamos porque no es muy interesante y después hay un ejercicio en la guía donde pibe como que que se mete un poco en eso así que por ahora lo vamos a dejar ahí así que tomamos B igual a 0 y solamente vamos a pedir que las alfas dependan de X bien entonces acá lo que voy a calcular son algunas cosas un poco generales porque después solamente va a ser reemplazar o sea entonces esta parte puede ser que se parezca un poco a lo que yo gustaba pero está bueno que igualmente lo veamos de vuelta entonces si nosotros pedimos esto lo que estamos diciendo es bueno quiero que phi transforme de esta manera entonces phi' sea omega por phi donde nosotros vamos a decir que este omega va a ser justamente E a la menos I alfa por T A donde T A en el caso nuestro es sigma sobre 2 pero por lo general uno suele usar la matriz T A para no tener que estar escribiendo el sobre 2 y demás y además T A puede ser cualquier cosa y no lo estamos restringiendo a las matrices de Pauli entonces si nosotros hacemos esta transformación acuérdense lo que vimos un poco al principio de la clase tenemos que cambiar como la derivada entonces ahora le ponemos esta derivada covariante que va a ser de esta forma va a ser la derivada mu más IG A mu por T A ¿bien? y en la granjía entonces va a quedar descrito de esta manera hasta acá estamos entonces acá lo que hice fue cambiar hacer este cambio y igual que como dice el principio de la clase lo que nosotros queremos para que esto sea invariante es que dm por phi prima sea igual a omega por dm phi si esto ocurre es inmediato que esto va a ser invariante porque se va a cancelar el omega con el omega a la menos 1 con el omega daga y todo esto va a ser invariante ¿bien? entonces si esto ocurre es invariante vamos a desarrollar y vamos a ver qué condición tiene que pasar para que eso sea así entonces dm phi prima va a ser dm prima por phi prima ¿qué es dm prima? dm prima es la derivada mu más IG a mu prima por omega phi entonces ahora lo que hago es y nosotros queremos que esto sea igual a esta parte ¿y esta parte qué es? es omega por la derivada mu más IG a mu phi ¿bien? acá lo único que hice fue reemplazar bueno ahora lo que hago es paso ¿sí? o empiezo a aplicar esta derivada a este término entonces acá me va a quedar la derivada mu de omega por phi más omega por la derivada mu de phi ¿bien? es este término que estoy haciendo ahí más IG a mu prima omega phi que es este término y esto va a ser y esto va a ser igual a omega de la derivada mu phi más IG omega a mu phi ¿bien? acá lo único que hice fuera de este segundo ahora estos dos términos se cancelan porque son iguales entonces ahora lo que voy a hacer es despejar lo que quiero es despejar como es a mu prima pero lo que yo quiero ver es bueno como tiene que transformar a mu prima entonces despejo este término que me queda así y después multiplico por omega a la menos uno por derecha finalmente despejo a mu prima entonces esta es la expresión general más general posible para la transformación del campo de gris entonces a mu prima va a ser igual a omega a mu por omega a la menos uno más I sobre G la derivada de omega por omega a la menos uno bien si ustedes quieren encontrar esto explícitamente tienen que simplemente decir bueno ¿qué es omega? ¿cómo está definido omega? bueno omega es esto con los generadores correspondientes se reemplazan eso acá y obtienen como transforma a mu prima y esto acá lo agregué sí porque esto a veces uno puede encontrar como otra forma de verlo entonces está bueno con otra que vean de dónde sale y la idea es esta lo pongo acá fíjense que yo acá lo que escribí es demu phi prima es esto de acá y de este lado es omega demu phi que es esto de acá entonces demu phi prima es demu prima phi prima y esto es demu prima omega phi ¿bien? entonces yo lo que puedo hacer acá es decir bueno de estas igualdades que tengo acá yo veo que demu prima demu prima omega es igual a omega demu ¿sí? lo saco de este igualdad de acá entonces demu prima es omega demu omega a la menos uno por la inversa de omega ¿sí? entonces muchas veces uno lo que ve es en vez de pedir esta condición claro y si no yo de acá puedo directamente decir esto es demu phi prima es igual a omega demu phi y si yo a esto de acá uso esto de acá era ah no yo acá lo mismo piso es por repetir lo que está acá arriba claro o sea estas condiciones lo puedo pensar como equivalentes es pedir esto es análogo o equivalente a pedir esto entonces uno muchas veces va a ver que en algunos libros que la condición que se pide para que esto sea invariante es que demu prima es igual a omega demu omega a la menos uno o la otra forma es decir que demu phi prima es igual a omega demu phi ¿sí? o sea estas dos formas son equivalentes pero nomás lo agregué para que vean de dónde sale porque si uno a veces puede decir bueno pero la condición es esta o es esta bueno es la misma ¿sí? bueno preguntas con esto último que expliqué bien sigamos entonces caso abeliano acá lo que lo que hace quizás si mostramos el enunciado veamos como que es lo que pide lo que dice es a fin de encontrar el término cinético para los amu muestra que el conmutador g mu nu es una combinación de los generadores del álgebra y que g mu nu transforma de esta forma ¿sí? entonces vamos a hacer eso entonces nosotros lo que vimos en las clases anteriores es que para el caso abeliano f mu nu es esto ¿sí? ahora uno puede ¿sí? reescribir esto como menos i sobre q del conmutador de demu de nu donde demu es como ya lo describimos antes ¿sí? entonces acá puedo decir bueno lo reescribo de esta manera ¿me sirve de algo reescribirlo así para el caso abeliano? bueno en realidad no porque por lo general uno usa esta definición y para las cuentas alcanza pero para el caso no abeliano lo que uno va a hacer es decir bueno yo quiero o voy a expresar ¿cómo me queda g mu nu pero con esta forma? ¿sí? entonces yo voy a definir ahora g mu nu que es el equivalente de f mu nu pero para el caso no abeliano con menos i sobre g de mu de nu y ahora esto este conmutador ¿sí? donde yo acá de mu lo dejé esta es igual es la elevada a mu más ig a mu si yo reemplazo van a ver que ahora me aparece un término que es el término donde tiene el conmutador de a mu a nu ¿bien? entonces acá es donde vemos que sirve digamos escribirlo así en el caso abeliano porque nosotros lo definimos de esta manera de forma análoga pero con esta definición y llegamos a que la expresión desarrollada es distinta en el caso abeliano tenemos estos dos términos en el caso no abeliano nos aparece el término con el conmutador de los campos de Gays donde acuérdense que cuando nosotros ponemos a mu en el fondo lo que estamos poniendo siempre es a mu multiplicado por los generadores entonces no es un solo a mu sino que tenemos la cantidad de mu que corresponda los campos de Gays que correspondan aunque sean necesarios por los generadores ¿bien? y entonces ahora si nosotros decimos bueno ¿cómo es en gmu en gmu por fin? acá se puede hacer un poco cuentoso así que no sé si vale la pena que lo empiece a decir en detalle pero sí lo vamos a ir viendo un poco por arriba que es simplemente empezar a trabajarlo Gmu por fin lo que hago es reemplazo cuánto vale Gmu Gmu es esto así que lo que voy a hacer acá es escribir el conmutador de mu de nu menos de mu de mu reemplazo cuánto vale cada uno de las de y acá se empieza a agrupar y fíjense que se empiezan a cancelar cosas tenemos una doble derivada entonces estos sabemos que son iguales así que esto da cero tenemos estos términos así que acá empiezo a aplicar la derivada de un producto así que acá me aparecen términos donde dos términos se me van a cancelar con este otro término de abajo esto mirenlo después en detalle y a lo que van a llegar es a esta expresión van a llegar a esto yo que es lo que hice acá lo que yo hice acá es la la demostración de por qué esto es igual a esto y no es simplemente reemplazar porque fíjense que cuando ustedes para ver cómo cómo es un operador tienen que aplicárselo a un campo entonces aplico Gmu al campo FI y veo que me da entonces por eso yo digo esto de acá arriba entonces acá lo que hice fue bueno demostrárselo con lo cual por eso digo esta cuenta siganla que sigan esta cuenta pero en principio la hice bastante detallada como para que no tengan problema preguntas con esto que hice ¿no? bien entonces acá lo que hice bueno como decía es demostrar esta igualdad partimos de esta definición y llegamos a que es igual a esto bien sigamos de vuelta recordar recuerden esto y ahora lo que hago es decir bueno Gmu entonces usando esto ¿sí? vamos a ver cómo queda ahora si explícitamente lo escribimos de esta manera entonces acá lo único que hacen es reemplazar y van a ver que les va a terminar todo un término que va a estar multiplicado por el generador y otro término y otro término que va a ser va a estar multiplicado por el conmutador de los generadores y acá lo que nosotros usamos es bueno la constante de estructura del conmutador de los generadores si TBTC es igual a I por una cierta constante FAB por TA reemplazo eso fíjense que acá la elección es justamente está pensado para poder sacar factor común el generador A entonces si reemplazan esto acá y sacamos factor común en la matriz TA tenemos esto donde a esto lo llamamos Gmu Nu A entonces ahora tenemos Gmu Nu como Gmu Nu A por el generador TA o sea que es lo análogo a esto bien lo que estamos haciendo es construir las mismas cosas que ya teníamos para el caso Abiliano y entonces decimos bueno en el caso Abiliano tenemos esto como es el análogo para el caso no Abiliano entonces en el caso Abiliano teníamos esto en el caso no Abiliano tenemos esta G bien y así como en este caso nosotros tenemos Amu de esta manera la G va a estar de esta forma bien ¿qué más? ah bueno acá les hice otra forma de ver cómo o de reescribir cómo transforma el campo Amu que es creo que es igual a lo que mostré de otra manera creo que queda igual a la derivada derivada de omega por omega a la menos 1 sí acá lo que hice es otra manera de cómo llegar a esta expresión pero esto creo que por el tiempo lo voy a dejar para que lo miren ustedes es solamente que hice el desarrollo distinto pero el resultado es el mismo así que esto lo dejo para que ustedes vean cómo hacer las cosas acá cuando hacen de esta manera todo llega a la expresión de solamente ver cómo es Demu Prima pero estamos ya con el tiempo medio justo bueno ¿qué más? entonces tenemos que Gemu Nu es esto entonces ¿cómo transforma ahora Gemu Nu? si queremos ver cómo transforma es ver cómo es Gemu Nu Prima Gemu Nu Prima va a ser igual con las de Primar lo que hacemos es reemplazar como son estas Gemu Prima y es empezar a hacer solamente reemplazo vemos que algunos términos acá se me van a cancelar se me van a dar la identidad y lo que pueden hacer ustedes es sacar factor común los Omega fíjense que acá tenemos Omega tenemos Omega Omega a la menos 1 Omega a la menos 1 entonces esto lo sacamos y me queda esto y que esto es el computador de las D las juntamos con estas constantes y me queda Gemu Nu entonces ¿cómo me queda Gemu Nu? Gemu Nu va a ser perdón Gemu Nu Prima va a ser Omega por Gemu Nu Omega a la menos 1 ¿bien? bien ¿qué más? si acá bien así tenemos un par de consultas está la última página creo y lo último que me queda es el término cinético vamos a decir que el aranjiano de Yamil va a ser menos 1 medio de la traza de Gemu Nu Gemu Nu y acá es un poco lo que Gustavo comentaba hoy si queremos ver cómo transforma este término es ver cómo bueno meter las primas acá adentro y si hacemos eso nos queda esto o sea tenemos que agregar acá Omega a la menos 1 este se va tiene identidad pero nos quedan estas acá que complican pero ¿qué pasa? en una traza nosotros podemos reordenar de forma cíclica en las matrices con lo cual podemos esta Omega pasarlo al final lo pasamos al final y esto se transforma de identidad con lo cual queda todo súper sencillo y vemos que el aranjiano primado es igual al sin primar con lo cual el aranjiano de Yamil es invariante si nosotros ahora queremos escribirlo pero en función de la Gemu Nu A simplemente es hacer ese reemplazo o sea Gemu Nu es Gemu Nu A por el creador TA y lo mismo usamos por un lado que es cíclico con el producto de las trazas pero si tenemos la traza de una constante por una matriz podemos sacar la constante entonces lo reordenamos y como estos son numeritos puedo sacar estos dos números como constantes y me va a quedar mucho más resumido me va a quedar menos un medio de Gemu Nu A por Gemu Nu B y acá me queda la traza de TATB que esto van a ver esto lo pueden ver si me voy a interpretar pensando que esto es un medio de Delta B la traza de estos generadores con lo cual la granjera de Guillermil definido de esta manera lo puedo pensar mucho más fácil en vez de dejarlo en función de la traza de Gemu Nu Gemu Nu como menos un cuarto de Gemu Nu A Gemu Nu A en el fondo es lo mismo solamente que lo escribimos de otra manera con lo cual y acá es digamos el objetivo final de esto es ¿cómo me queda este término? yo acá vi cómo transforma genial pero este término entonces si yo lo desarrollo ¿qué pasa? bueno si usted lo desarrolla van a ver que me aparecen F o sea F Mu Nu me van a aparecer los campos A y las constantes de estructura que si ustedes desarrollan ahora empezar a hacer toda la distributiva de estos términos van a ver que me aparece F Mu Nu F Mu Nu por un lado el término de siempre pero acá me van a aparecer dos términos donde acá tengo fíjense los campos dos campos A y acá tenemos F Mu Nu que adentro tiene un campo A entonces fíjense que esto es de orden 3 en los campos en el campo A y este otro término es de orden 4 en los campos A fíjense acá tengo A A A y A y estos son números entonces este término va a ser el de siempre término cinético de siempre pero ahora le tengo que agregar un término de orden cubo orden cúbico en los campos y uno de orden 4 con lo cual esto ahora me va a aportar nuevos diagramas de Feynman que tengo que tener en cuenta para estos bosones de Gage y fíjense que cómo va a ser entonces el de orden cubo bueno va a ser 3 bosones de Gage con una constante de acoplamiento G sobre 4 y acá la constante de estructura F ABC bien y este otro término de orden 4 me va a aportar este término donde se acoplan justamente 4 campos de Gage y de vuelta cuál es el término de acoplamiento la constante de acoplamiento es G cuadrado sobre 4 y estos dos y estas dos constantes de estructura bien entonces ahora lo que vimos es justamente qué pasa con los acá vuelvo un poquito un repaso qué pasa en el caso de ir deduciendo y llegando a las expresiones de cómo transforman en los campos de Gage nos formamos elegimos un U vimos cómo eje en un U vimos cómo transforma y después vimos la parte más importante para el final entonces este es el término cinético de los campos de Gage y lo que ahora nos aparece es un autoacoplamiento entre esos buzones recuerden que por ejemplo en QED esto no pasa el fotón no se acopla con otro fotón no tenemos estos términos con los fotones pero sí lo vamos a tener en teorías no abelianas entonces por ejemplo esto va a pasar con los gluones con los gluones vamos a tener este tipo de interacción y esto va a tener una consecuencia importante en cuanto a cómo actúa la fuerza fuerte bien entonces son 8 menos 10 bueno voy a parar acá y con esto ya pueden empezar a hacer la guía 7b así que bueno si tienen alguna pregunta si te lo acabo de dar preguntas ¿no hay preguntas? ¿de lo que di? bueno si me preguntas entonces Matías no sé si querés pausar la grabación dale y no